¿Qué pasa con el desahucio de la empresa? No pudimos afrontar ni el pago de las empresas ni el pago de lo que es el piso, porque aparte de ello teníamos gente asalariada y a la gente asalariada se le pagó con ahorros que teníamos en su momento. Se pagó lo que es gastos de la empresa, gastos de trabajadores, entonces prácticamente quedamos sin dinero. Al quedar sin dinero pues quisimos negociar con la caja en su momento y la caja nos dijo que para entonces teníamos que haber pagado unos 15.000 euros, que era lo del tema de los pagarés de la empresa, porque nosotros trabajábamos con pagarés a dos meses y al no hacerse efectivos los pagarés pues entonces surgió el problema. En ese entonces pues debíamos 15.000 euros, dijo la caja que había que cancelar los 15.000 euros para poder negociar, pero claro, nosotros ya habíamos pagado a la gente, habíamos pagado los gastos de la empresa y no se pudo afrontar los 15.000 euros. Entonces la abogada de Cajastur lo que dijo es que o se pagaba o no había negociación, pues otra vez volvimos después de un par de meses así a querer hablar con ella, ella otra vez nos mencionó que no se podía, volvimos otra vez, otro día también a querer intentar negociar otra vez con ella y ya por última dijo que no, que no se podía y pues que había que esperar. Nosotros queríamos negociar con ella pues que nos pudiera bajar la cuota del piso para nosotros poder pagar la mitad de lo que era la hipoteca, pero no quiso. Entonces después ya surgió lo que está pasando ahora, el desahucio, luego el segundo desahucio que ya nos desalojaron con tantos problemas. Bueno, la verdad que nosotros no esperábamos que fuera tan llamativo, pensábamos que iba a ser algo que iba a quedar aquí, pero la verdad fue tanto el despliegue policial que pues salió las noticias en varios sitios, en varios países y nada, el desahucio fue la verdad un poco violento, te sientes impotente al saber que de la noche a la mañana no puedes hacer nada, que la gente entra a tu piso, te saca, incluso te llevan detenido porque no sé, no se entiende cómo puede estar esta sociedad así tan... te golpea tan fuerte y a los más débiles y a la gente que de verasmente tienen que pasarle estas cosas no les pasa. Me llevaron detenido igual con los que estuvimos en el piso, nos llevaron detenidos y nos estuvieron en lo que es las celdas, incluso nos llevaron amarrados con las manos atrás, nos estuvieron con las manos atrás en la celda durante el tiempo que duró la salida y eso. Este tipo trabajaba en lo que es, era ex consejero de la caja Asturias, trabajó también para los, para lo que es partidos políticos, esta persona pues tenía una empresa que en su momento quiso que trabajemos con él, pues nosotros ya seguimos a trabajar con él y ya no sé, ya no sé, los primeros meses los cobrábamos normalmente, pero después ya él ya no nos pagó, intentamos cobrarle, tampoco hubo manera, vamos, aquí en Asturias esta persona está muy metida en varios sitios, con otras personas, entonces no siempre él está metido en estos temas, siempre hay terceras personas metidas en él, y las empresas entonces que va montando, pues va, quiebra de la noche a la mañana, bueno, no es que quiebre, sino es que la cierra por no hacer efectivos los pagos que tiene que hacer, entonces quiebra, cierra y vuelve a abrir otra bajo otro nombre y entonces sigue así, y así son otras de las empresas que también nos lleven, incluso una de ellas también está todavía trabajando y está trabajando bajo otro nombre y claro, todo esto te da una impotencia que no sabes qué hacer, sí, tengo familia, tengo una esposa y una bebé de cinco meses, ahora mismo ya se están en casa de unos amigos que no se dieron una habitación de momento, hasta ver qué pasa con esto, bueno, la huelga, la verdad es que no me acuerdo la fecha ahora mismo, sé que llevo 25 días, empecé porque claro, eso te comento, pues ya es mucha impotencia, muchas cosas que dices, o sea, si es que solo te pasa a ti o está pasando a todo el mundo, pero es que, y aparte no es lo que te echan de la casa, sino es que aparte es lo que tienes que pagar por algo que no tienes y más encima es lo que a ti te están debiendo y que esta gente no, no puedes cobrarle por ninguna parte, entonces es más que todo esas circunstancias las que te llevan a decir, oye, o es que tú eres el tonto de esta vida o es que eres el gilipollas porque todo el mundo se quiere reír de ti, y entonces llegas a unas circunstancias que no sabes qué hacer y no sabes si incluso esto estará bien o estará mal, si podrás lograr hacer algo o no, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo cuando empecé esto sabía que algo se podía lograr o no se podía lograr nada, pero mi objetivo es llegar hasta donde pueda yo llegar. La lucha es constantemente y decir a la gente también que no calle, porque estas circunstancias de la vida está afectando a todo el país, incluso ha pasado gente por aquí que nos ha mencionado muchos desahucios, lo que pasa es que callan, no cuentan las circunstancias que tienen, están viviendo en casa de los padres, algunas personas siguen pagando una hipoteca que no tienen, yo creo que es más el miedo a la marginación o miedo a que la sociedad te margine y te tilde por decirte, oye, mira, esta persona no puedo pagar su vivienda y está fuera de ella por un impago, es más eso, pero la gente no se da cuenta que no es solo eso, que detrás hay muchas personas que están viviendo de ello y haciendo daño a otras. Intentamos la dación en pago, pero todavía no sabemos nada. La caja no da señales de vida, en los 25 días que estamos aquí la caja no ha dado ninguna señal de vida ni nada, por mi cuenta estábamos mandando cartas, estábamos mandando e-mails al presidente para que nos dé una cita, pero es imposible. Y ahora último estábamos dejando las cartas aquí en lo que es la central de las entregas de correo y ya por última nos dijeron que ya no nos pueden coger las cartas aquí, que ahora hay que mandarlas por correo certificado. La plataforma de los desahucios sí, nos está apoyando, me está apoyando y claro, te sientes apoyado también por esa parte, pero claro, el tiempo va pasando también y no sé qué al final en qué podamos hacer. Bueno, físicamente estoy un poco cansado, ya es normal, tengo un poco de calambres en las manos, en las piernas, pero mentalmente estoy bien todavía, mentalmente pienso llegar hasta donde pueda y ojalá que se pueda lograr algo, más que todo para que la gente tome conciencia, más que esta gente no tomara conciencia, más que todo es para que la gente tome conciencia y empiece a pensar las cosas de otra manera. Más que todo yo también pienso eso que es el miedo, es el miedo a esto. Y yo creo con lo que pasó también el día del desahucio, la inmensa cantidad de policías que hubo y la manera en que nos trataron es como para que tuvieras miedo a seguir protestando, a seguir manifestándote en las calles, entonces es más que todo eso. Pero la gente la verdad está muy indignada y presta mucha atención a lo que está pasando, pero todavía le falta, le falta mucho despertar. Yo lo único que le diría a la gente es que piense bien las cosas y que no se sientan que ellos tienen la culpa, porque ellos lo único que han querido, como es mi caso, tener una vivienda y algo que quieras que sepas que es para ti y al de menos para tus hijos. Pero si no pudo ser por las circunstancias del país, pues no pasa nada. Al fin y al cabo, oye, tú tienes que salir a luchar y mostrar que estás ahí y que no está bien lo que están haciendo esta gente y que no tenga miedo. Te sientes por tantas partes golpeado que dices, oye, ¿por qué tú no puedes dar un poquito más, un granito de arena más para que la gente vea lo que está pasando?